¿Qué quieres saber eso y compararla contigo? Deja de estar preguntando, yo con gusto te lo digo Es alegre y cariñosa justamente lo que busco Cada segundo con ella, de verdad que lo disfruto Mis penas y mis dolores, con un beso me los cura Para ti es más importante tu belleza y tu figura Tú me negaste caricias, ella se entrega todita No voy a cambiar sus besos por una cara bonita ¿Qué tal se siente que te haya desplazado? ¿Qué tal se siente que te haya despreciado? Bórrate ya de mi vida y deja de darme lata Ya me cansé de escucharte, vete a llorar otra parte Con tu novela barata Y dime, ¿cómo se siente? ¿Qué tal se siente que te haya desplazado? ¿Qué tal se siente que te haya despreciado? 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 Bórrate ya de mi vida y deja de darme lata Ya me cansé de escucharte, vete a llorar otra parte Con tu novela barata 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 Con tu novela barata